¿Qué tal YouTube? Como pueden ver aquí y como pueden ver por el título aquí estoy haciendo una pequeña reseña del perfume Carlo Corinto Classic la versión de Fraiche ellos lo catalogan como un chipre cuero es un perfume hiper masculino, sabrá decir, muy vintage, muy amaderado un poco herbal y bueno, ¿qué notas tiene esto? tiene notas como el cuero, el cedro, el vetiver, el pachulí, muchísimo pachulí, la frambuesa creo que también tiene algo de salvia o tomillo por ahí alguna de esas dos, si no es que las dos y tiene esta nota muy proveniente de cuero y de madera que me atrevería a decir que es casi la totalidad de la fragancia junto con la frambuesa estas tres notas logran el mayor carácter de la fragancia igual junto con el pachulí el pachulí también le da ese toque amaderado herbal un perfume muy masculino, ultra masculino también solamente comentarles que me parece que es algo pesada la estela es un perfume muy pesado por esas mismas notas entonces lo recomendaría utilizar un poco más para otoño e invierno pero si seguirles recomendando ampliamente esta colonia de carlo corinto classic la versión de fraiche esta versión de creo que es de 30 mililitros tendrá alrededor de un costo de unos 85, 90 pesos yo creo 90 pesos mexicanos y si pues recomendarla ampliamente saludos, un abrazo